Si no fuera por Venezuela, Argentina sería el país del mundo donde más subió el dólar este año. El valor de la moneda norteamericana se duplicó frente al peso argentino desde enero, de 18 a 39 pesos. Solo esta semana subió 8 pesos, o un 23%, lo que despertó la psicosis de muchos argentinos, acostumbrados a ahorrar en dólares desde hace cuatro décadas por su historia de alta inflación. La devaluación se traducirá en mayores precios y caída del salario y el empleo. Así lo viven los ciudadanos en las calles del centro de Buenos Aires. Hay mucha gente que perdieron trabajo y cada vez que sube más el dólar es peor, porque encima nosotros que somos empleados, en vez de aumentarnos el sueldo, nos hacen el ajuste. Pero ¿por qué Argentina continúa tan inestable? Entre los reproches al pasado kirchnerista y al presente del gobierno de Mauricio Macri, ganan fama economistas extremos como el autodenominado anarcocapitalista Javier Milei. Lo que hay que comprender es que el peso es la moneda que emiten los políticos argentinos. Y como son una basura, la gente repudia el peso. Y por ende el peso, lo que vos tenés es que se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. Es decir, la gente repudia el dinero. Al repudiar el dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. Argentina, dependiente de las divisas del campo, necesita exportar más bienes industriales y servicios. Argentina, dependiente de las divisas.